La tecnología Sealsign lo que nos permite es reconocer la firma manuscrita por la biometría que tenemos cuando hacemos el hábito de firmar. Lo que vamos a medir es la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, vamos a mirar la presión que hacemos y el grafo. En este caso vamos a registrar una firma, yo voy a registrar una firma en la tableta con esta tecnología. Evidentemente esta no es mi firma, no voy a poner aquí mi firma que la gente la vea, pero sí que es una firma que yo utilizo cuando hago dibujos. Entonces esta firma yo la puedo verificar y como veis el sistema da 4,58. A partir de 4,5 el algoritmo reconoce que eres tú, de 1 a 5 y a partir de 4,5 reconoce que eres tú. En el caso de que yo intente falsificar una firma, vamos a intentar aquí ser falsificadores, intente falsificar una firma de cualquier persona de aquí, pues veremos que no es así. Sí, evidentemente esta no es la firma de Steve Jobs, es de una persona que ha firmado como Steve Jobs. Entonces si yo intento, incluso aunque haga la parte de la grafía la haga muy similar, lo que importa al final es la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y. Como podéis ver en el verde la firma se ha tardado en menos tiempo, mientras que en el eje Y, en el eje rojo, nosotros hemos tardado más, se ha tardado más tiempo, por eso el sistema me ha dado más fallos. En un entorno donde un perito calígrafo tenga que validar si fue esa persona la que firmó o no firmó un determinado documento, le estamos dando mucha más información en la velocidad de los X y también en la presión que se está realizando en cada caso. Esto se puede integrar en un sistema con verificación en tiempo real, es decir, un ejecutivo puede firmar su firma y si la plataforma no reconoce que ha firmado él, es decir, si no reconoce la firma después de tres o cuatro intentos, se le puede exigir que firme delante de una persona o registrar correctamente su firma. Perfecto.